5. Remedios caseros y naturales para la congestión nasal La congestión nasal es la inflamación de la membrana que protege las fosas nasales, causando una obstrucción que dificulta el correcto flujo de aire que pasa por ella, lo que se puede denominar igualmente como nariz tapada en algunos lenguajes populares. Esta puede ser causada por muchos factores, de los cuales se conoce el resfriado, la rinitis alérgica, sinusitis, alergia al polvo, polen y otros. En muchos casos la congestión nasal puede llegar a ser crónica si no se trata con los remedios adecuados y a tiempo, siendo necesaria la consulta con un médico especialista. Si aún no conoces qué hacer para tratar esta condición, es muy importante que prestes atención a este video, pues en este te diré cuáles son los remedios caseros para ello y de qué forma los puedes preparar. 5 Remedios Caseros para la Congestión Nasal Porque sabemos que los síntomas de la congestión nasal son muy molestos y en muchos casos nos quita por completo el sueño y el apetito, es allí donde radica la importancia de los remedios caseros, siendo estos muy efectivos para tratar estas afecciones. Toma nota de la información que te brindan en este video y comienza desde ya a utilizar los remedios que te brinda la naturaleza. Primero, sal marina Este suele ser uno de los remedios caseros más recomendados para descongestionar la nariz, gracias a las propiedades antibacterianas y descongestionantes que posee la sal natural. Ingredientes Una cucharadita de sal Una taza de agua Preparación y aplicación En esta preparación vas a colocar al fuego la taza de agua y añadir la cucharadita de sal marina. Dejas que el agua hierva y retiras al fuego. Al enfriar con un gotero aplicas dos gotas por cada fosa nasal con la cara en alta. Esperas unos 5 segundos y bajas. Es recomendable aplicar al menos 3 veces al día, durante una semana o hasta que desaparezca el malestar. Segundo, albaca Esta es una de las plantas medicinales muy recomendadas gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, siendo muy útil para estas afecciones y en las infecciones de amígdalas. Ingredientes 12 hojas de albaca 12 hojas de albaca 1 taza de agua Jugo de limón 1 cucharadita de miel Preparación y consumo Realiza una infusión calentando la taza de agua sin llegar al hervoro. Luego agrega las hojas de albaca y retiras del fuego. Deja reposar por 10 minutos y cuela la preparación. Seguidamente, se agrega el jugo de un limón y la cucharadita de miel. Es conveniente tomar aún estando tibia al menos 3 veces al día, por lo que tendrás que hacer una preparación distinta para cada toma. Tercero, ajo El ajo es un bulbo muy medicinal, gracias a sus propiedades antibacterianas, antisépticas, antiinflamatorias y fortalece el sistema inmunológico, por lo que es muy efectivo, principalmente para la congestión nasal. Además, es un excelente remedio para las personas hipertensas. Ingrediente Un diente de ajo Preparación y consumo Es muy sencillo, solo debes pelar un diente de ajo y meter a tu boca. Comienza a rozar con los dientes para que ésta vaya soltando sus propiedades. De este modo, la alicina, sustancia a la cual se le atribuyen estas propiedades, irá siendo absorbida por las membranas. Cuarto, menta Es una de las hierbas más utilizadas por sus propiedades medicinales para tratar diferentes afecciones de salud. Gracias a que constituye un potente antiinflamatorio y descongestionante, gracias a su sustancia principal, el mentol. Ingredientes Para la infusión 7 hojas de menta 1 taza de agua 1 cucharada de miel Para las inhalaciones De 3 a 4 ramitas de menta 500 mililitros de agua Preparación y aplicación La mejor forma de utilizar el link es a través de una infusión. Para ello, debes colocar a hervir la taza de agua con las hojas de menta por 3 minutos. Bajas el fuego y cuelas, luego agregas la cucharada de miel, toma estando a un tibio. Pero si prefieres las inhalaciones, colocas a hervir los 500 mililitros de agua con las ramas de menta. Dejas hervir por 10 minutos y retiras el fuego. Luego cubres tu cabeza con un paño, te acercas a la preparación para inhalar los vapores que ésta desprende. Quinto, sopa de pollo. Se ha demostrado que la sopa de pollo resulta ser muy beneficiosa para los problemas de la congestión nasal por sus grandes cantidades de sodio, potasio, hierro y otras. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y disuelve las mucosidades para facilitar su expulsión. Este además ayuda a reponer los minerales perdidos durante una enfermedad, ayudando a tu cuerpo a reponerse de forma más eficiente. Ingredientes 1 litro de agua 1 pechuga de pollo 1 cebolla 2 zanahorias 2 zanahorias 4 papas 5 dientes de ajo Preparación y consumo Lo primero que debes hacer es colocar el fuego en una olla la pechuga de pollo junto con la cebolla y 5 dientes de ajo ya triturados para sofreír un poco. Picas en trozos pequeños la verdura, papas y zanahorias y agregar a la olla. Luego vierdes el agua y dejas hervir hasta que se ablande las verduras. Agregas saldo de gusto. Una vez lista, retiras el fuego, sirves caliente. De este modo, los vapores también son muy efectivos para disolver las mucosidades y facilitar su expulsión. Mientras que al consumir, tu organismo absorbe las propiedades antes mencionadas. Es muy recomendable que investigues cada día sobre los remedios alternativos o caseros para curar las diferentes patologías, sobre todo en la actualidad que los tratamientos farmacéuticos se hacen cada vez menos accesibles.